Hola a todos, mi invitado de hoy es Emilio Tuñón, arquitecto, profesor, premio nacional de arquitectura en 2022 y premio Mies van der Rohe en 2007. Estudió en la Tzam, donde se licenció en 1981 y se doctoró en el 2000. Y ha sido también profesor invitado en un montón de universidades como la GCD de Harvard o Princeton University. Antes de continuar, déjame recordarte que si te suscribes a la newsletter de intercambio-ionico.com recibirás, además de los episodios, una selección con los libros y podcasts que he leído y escuchado durante el último mes. Esto es una gran manera de apoyar el podcast, además no te perderás ninguno de los episodios y me vas a hacer muy feliz si te suscribes. Así que entra en intercambio-ionico.com y suscríbete. Soy John Coras Mons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos y, sobre todo, grandes aprendizajes. Emilio empezó a trabajar como arquitecto en el estudio de Rafael Moné. Después montó su primer estudio junto a Luis Moreno Mansilla, con mucho éxito, construyendo obras como el Musac de León o el Museo de las Colecciones Reales del Palacio Real. Y tras el triste fallecimiento de Luis continuó su camino con su propio estudio, con obras como la Fundación Elga de Alvear en Cáceres. De pequeño tuvo un encuentro especial con la Mezquita de Córdoba y parece que fue determinante a la hora de decidir su camino. Bueno, mi padre era de Córdoba. La familia de mi padre era de Córdoba y, en realidad, ya había nacido en Madrid y, pues, había desarrollado toda mi infancia, hasta los ocho años en Madrid. Y ya mi padre un día me llevó a Córdoba a conocer a mi familia y mis tías dijeron, vamos a dar un paseo con mi padre por la Catedral de Córdoba. Y es gracioso porque, claro, la Catedral es la Mezquita, en realidad, ¿no? Pero, sobre todo, también había en este comentario, vamos a dar un paseo por la Catedral, esa sensación de que la Mezquita era un lugar para pasear, un lugar para ir. Era un sitio abierto en el cual se podía ir a misa, efectivamente, pero también se podía pasear por ella. Y para mí fue una gran sorpresa porque me encontré con un espacio totalmente diferente de lo que yo me esperaba cuando me dijeron palabra Catedral o palabra Iglesia, ¿no? De repente me encontré un espacio, un brío, ¿no? Un espacio de muchas sombras, muy enigmático, con una luz al fondo, que era la Catedral, lo que es el crucero, ¿no? Y realmente eso para mí fue un shock en el cual entendí que el espacio no tenía por qué ser siempre lineal y jerárquico, sino que se podía producir de una manera un poquito más compleja y estructurada con un sistema diferente, ¿no? Quizás fue el primer momento que tuve conciencia de lo que era el espacio, al darme cuenta de un espacio diferente. Eso fue como una semilla, ¿no? Que ahí se quedó y luego apareció cuando decidiste estudiar arquitectura. Sí, yo creo siempre cuando me preguntan que por qué estudié arquitectura, en realidad estudié arquitectura porque mi madre me recomendó hacer arquitectura y he pensado hacer ingeniería naval, que yo me encontraba muy cómodo con el mundo politécnico, pero también dibujaba a mí muy bien, ¿no? Y siendo el pequeño en la familia de diez y ya habiendo sido mi hermano mayor, habiendo sacado la carrera de ingeniería naval, a mi madre le pareció que era más divertido o por lo menos diferente que hiciera una carrera, digamos, más ligada a las bellas artes en cierto sentido y dentro del mundo politécnico y por lo tanto arquitectura, que en aquel momento pues era una carrera interesante, ¿no? Y en la arquitectura hay como una conexión bastante especial entre la universidad, ¿no? Y la práctica real, porque los profesores al final acaban convirtiéndose en jefes, luego se convierten en mentores y es casi como los artesanos, ¿no? Que de alguna manera tienen sus aprendices y al final pues les van enseñando o haciendo, ¿no? Mientras haces vas aprendiendo. Y en tu caso, Rafael Moneo, que es uno de los grandes arquitectos del siglo XX, fue tu mentor, trabajaste con él durante muchos años. ¿Cómo era esa relación con Rafael? Cuéntanos alguna anécdota, algún aprendizaje así importante que recuerdo. Bueno, yo trabajé, entré en el estudio de Rafael Moneo muy joven porque entré en el 82, que había acabado en el 81 y tenía 23 años. Entonces realmente un amigo, que es el sobrino de Rafael Moneo, me dijo oye, ¿quieres trabajar con mi tío que estaba buscando gente? Y yo dije, pues sí. Y curiosamente nos metimos en verano, que hacía un calor tremendo, hacer el Banco de España de Jaén y Luis Moreno estaba haciendo en aquel momento con Rafael Moneo la previsión de Sevilla, ¿no? Yo recuerdo a los tres solos en agosto, trabajando ahí un calor horroroso en un sótano del Viso y Rafael cantando Solamente se ama una vez, ¿no? Solamente se ama una vez en la vida, ¿no? Y entonces era bonito porque había esta cosa, esa sensación del maestro al que admirábamos, ¿no? Y descubrir realmente una persona normal, ¿no? Es bonito esto de que las personas, los arquitectos somos personas normales, aunque la profesión a veces te lleva a pensar que tienes más capacidades, en realidad no eres más que una persona normal. Que si estás trabajando en agosto, por lo menos encuentras una cierta distracción en cantar una, canturrear una canción obsesivamente, porque yo creo que la cantó todo el verano. Y os juntabais mucho, o sea, él trabajaba mucho de la mano con vosotros, estabais compartiendo cosas. Bueno, Rafael Moneo, todos los proyectos de Rafael Moneo son de Rafael Moneo, eso es muy importante porque mucha gente me pregunta por esto, ¿no? En realidad Rafael Moneo es el que piensa, el que desarrolla y el que hace, ¿no? Y al final los arquitectos que colaboran con él, pues somos como los pinceles, ¿no? De un pintor que está haciendo una obra, ¿no? En realidad te utiliza casi, en algunos momentos te utiliza como frontón para desarrollar su pensamiento sobre las obras y en otros momentos te utiliza como pincel para desarrollar aquello que ya tiene más claro, ¿no? Entonces siempre es una cosa muy de feedback, efectivamente. Mucho comentario de Rafael Moneo encima de los planos, mucho pensamiento, ¿no? Proyectado sobre la arquitectura dibujada, ¿no? Y yo creo que es una enseñanza increíble, ¿no? Y yo creo que, de hecho, nosotros siempre decimos que todo lo aprendimos con el estudio de Rafael Moneo porque pensamos que la carrera de arquitectura te enseña a estar preparado para poder empezar a trabajar, ¿no? Cuando ya trabajamos con Rafael Moneo, durante 10 años lo aprendimos todo. Y luego entre, bueno, llegaba la democracia, la movida en los 80, ¿no? Que también vivisteis en esa época. Hay un tema que me parecía interesante que te he oído hablar de, que solías hablar de igualdad y de diversidad, ¿no? Y cómo eso se ha trasladado un poco también a vuestras primeras obras, ¿no? Cómo se ha trasladado la idea un poco de repetición y que además toda la repetición tiene o implica el azar, ¿no? Y que hay varias obras de las que hicisteis como el Museo de Zamora, la fachada de León, la sección del Museo de Castellón, esa idea un poco de igualdad y de repetición. ¿Cómo explicas tú esa idea ahora? Si te lo preguntas. Bueno, nosotros, la verdad es que Luis y yo empezamos a hacer arquitectura, estuvimos 10 años con Rafael Moneo y los dos últimos años estuvimos ya con nuestro estudio un poquito a medio gas, empezamos a hacer alguna cosita. Y pensábamos que, bueno, que había que hacer una arquitectura que fuera de nuestra generación propia, ¿no? Y nuestra generación lo más importante que había ocurrido era la llegada a la democracia. O sea, no nos engañemos. Habíamos vivido en una dictadura y de repente nos encontramos en una democracia, ¿no? Y eso nos llevaba a pensar que esta idea de la igualdad y la diversidad, que es la base, digamos, de la democracia, ¿no? Todos somos iguales y a la vez todos somos diferentes, podía tener un contenido arquitectónico, ¿no? Podía tener un contenido arquitectónico. Entonces, ensayamos en tres proyectos, como dices tú, en el Museo de Zamora con una repetición de lucernarios, todos iguales y diferentes entre ellos, ¿no? En el Museo de Castellón con una sección que iba repitiendo tres, eran cuatro museos apilados y eran cuatro secciones iguales que se iban desplazando, ¿no? Y cada espacio era igual y diferente a nosotros en sección. Y en el Auditorio de León, en fachada, en esa fachada que son ventanas que son todas iguales y diferentes entre sí. La verdad es que es bonito haber tenido la oportunidad, ¿no? A través de las obras, dos concursos ganados y un encargo, como fue el Museo de Zamora, de investigar esta idea de la igualdad y la diversidad, que venía a una cuestión, ya digo, ligada a la democracia y que a nosotros, sin embargo, nos parecía tremendamente estructural, ¿no? Y ahí, efectivamente, pasamos a la idea de la repetición y a la idea de la combinación de la repetición y el azar. Y fue cuando tuvimos la suerte de ganar el concurso para hacer el MUSAC, ¿no? Y el MUSAC en el cual jugamos a eso, a repetir un sistema geométrico de cuadrados y rombos que establecía a su vez unas relaciones entre ellos y que tenía una condición más azarosa en el perímetro, ¿no? Por lo tanto, nos permitía desarrollar muy bien el programa durante el proceso, ¿no? Encontrarnos con la ciudad, los límites y también ver qué tipo de espacios quería la propiedad. Este episodio es un reto porque es muy difícil explicar las obras de arquitectura en audio. En las notas del episodio en intercambioguionionico.com pondré los enlaces y fotos de los proyectos clave de Emilio para que te puedas hacer una idea más o menos clara. Hay un texto que me impactó mucho durante la carrera cuando yo estaba estudiando arquitectura y me ayudó mucho a entender el proceso creativo y tiene mucho que ver además con la repetición. El texto se llama Un retrato de Giacometti de Enric Miralles. En él habla de un retrato que hizo Giacometti a James Lord en el que repetía y repetía prácticamente el mismo retrato hasta que iba comprendiendo cosas, añadiendo, quitando, pero que en el fondo nunca acabó del todo. Leo directamente del texto. Después de la primera sesión, Giacometti ya le avanza a Lord la imposibilidad de terminar la obra a propósito de un comentario de Cézanne. Cuanto más se trabaja en una pintura, más se hace imposible terminarla. ¿Hay algún momento en el que se dé por terminada una obra de arquitectura? Las obras de arquitectura tienen un momento que se dan por terminadas, que es cuando se inauguran. Nosotros siempre decimos que la arquitectura es algo que hacemos las personas con las personas y para las personas. Hacemos las personas que son los arquitectos, los técnicos, con las personas que son los constructores, también la gente de la administración y la gente de la calle también, porque muchas veces es partitiva, y al final para las personas que son los usuarios. No queda otro remedio que aceptar que cuando una obra lo cogen las personas que lo van a usar, los usuarios, lo entiende la gente de la ciudad, la ciudadanía. Es cuando realmente ese hijo que has estado trabajando durante muchos años, en nuestro caso, en general, se va de casa. Ya ves los defectos que tiene, porque siempre los ves, ves aquellas cosas que hubieras hecho de otra manera y ves también algunas virtudes. Poco a poco, también cuando se va pasando el tiempo, vas viendo más las virtudes que tiene, porque esa obsesión que te lleva a trabajar tantos años en ella, te acaba teniendo esa sensación de imposibilidad. Cuando hablo de obras como colecciones reales, que hemos estado 23 años con un esquema, un dibujo de 1999 y cambiando y cambiando y cambiando y repitiendo y repitiendo y transformando, cada vez más, cada vez que pasaban más años, más teníamos la sensación de que aquello iba a ser imposible de ser inaugurado, que iba a ser imposible de llegar a un final. Era bonito porque realmente trabajar en un individuo que nunca se iba a usar tenía algo de entrañable, lo conocías todo, ya sí que conocías todos sus defectos y a su vez veías cómo iba avanzando. Pero gracias a Dios hubo una serie de personas que dijeron que había que inaugurarlo y conseguimos inaugurarlo y ahora tiene su propia vida. Yo ahora lo voy a ver bastantes veces porque hay gente que me pide que lo pasemos y que lo comentemos un poco el edificio con ellos y es muy bonito porque cada día lo veo un poco diferente, como ese hijo que se ha ido de casa y que ya le vas viendo que tiene su vida independiente y es bonito. También hay algo en la arquitectura, además yo creo que lo decíais mucho vosotros, Luis y tú, la parte de que las ideas que tiene un arquitecto a lo largo de su vida al final no son tantas y se van de alguna manera repitiendo o intentando volver a hacerlas o intentarlo volver a probar a ver qué ocurre si hago esto en otro sitio. O sea, como que al final está esa biblioteca de ideas que está ahí. Sí, efectivamente. Bueno, había un amigo mío americano que estaba obsesionado con este asunto de que los arquitectos no éramos capaces de producir tantas ideas. Y entonces decía que ya no hacía ni concurso, ya no hacía nada. Claro, el pobre dejó de trabajar porque no hacía concursos para no gastar las ideas, pero tampoco es del todo cierto porque las ideas producen otras y otras y estas otras y a la vez se van encadenando. Los arquitectos no tenemos tampoco tantísimas ideas de trabajo o tantas obsesiones privadas, sino que se va produciendo... Yo siempre digo que cada obra empieza donde acabó la anterior. Siempre con la obsesión del proyecto anterior empieza la siguiente y poco a poco el proyecto va cogiendo sus propios caminos. Es muy bonito, claro, cuando la gente nos critica a veces. Yo creo que con sentido cuando estás dando una conferencia y dices no, es que este es el primer croquis. Todo el mundo te mira y dice ya sabemos que no es el primer croquis. Bueno, nosotros sabemos que ellos saben que no somos el primer croquis y nosotros sabemos que no es el primer croquis porque el primer croquis nunca se sabe dónde está. Está un poquito como perdido en el tiempo. Incluso a veces es una construcción mental. Pero sí que hay ese esfuerzo cuando vas a contar los proyectos de hacer, de revisar hacia atrás cuál ha sido el proceso. Y ese revisar hacia atrás cómo ha sido el proceso te ayuda muchas veces a clarificar e intensificar esas obsesiones privadas que se van produciendo durante el proceso. Y al final acabas dándole como un nombre. Este proyecto es de igualdad y diversidad. Este proyecto es de repetición y azar. Y eso te ayuda también a comunicar. Yo creo que la arquitectura tiene mucha importancia en la comunicación. que no nos damos cuenta de que los arquitectos hablamos en un metalinguaje que entonces entendemos entre nosotros. Pero sin embargo la gente en la calle no nos entiende muy bien. Entonces encontrar los mecanismos de comunicación precisos y que entran bien y que la gente los acaba entendiendo ayuda a que la gente entienda la arquitectura y a que la disfrute más. En el fondo no se ama nada más que aquello que se conoce. Y se conoce muchas veces a través de estos mecanismos digamos de aproximación de las ideas. Sí, justo iba a sacar un tema parecido. Porque al final estaba... O sea, el último episodio que grabé, el anterior, lo grabé con Tony Segarra, que es uno de los publicitarios, de los creativos publicitarios más conocidos. Es el que hizo el anuncio de BMW, el de Te gusta conducir, el de la mano. Y tiene muchos de esos. Y bueno, ha tenido muchísimos premios y tal. Entonces, cuando analizas la publicidad, al final, de alguna manera, la parte más creativa arranca desde una promesa, ¿no? Desde una idea, desde un concepto. Y parece como en la arquitectura, al final, la acción y el pensamiento va un poco unido, el espacio, lo material. O sea, las ideas no tienen por qué estar solo en la cabeza o ser una promesa como son en la publicidad, ¿no? Son más fáciles de comunicarlas de publicidad, porque al final es un concepto que todo el mundo puede llegar a comprender, ¿no? Y aquí entras a ser creativo con cosas que tienen una complejidad diferente y que, bueno, pues no tiene por qué ser fácil de comprender con las palabras, ¿no? Entonces, la pregunta era un poco entender cuál consideras tú el punto de partida de la arquitectura, si es el contexto, si es el entorno, si es el espacio. Ya sé que cada sitio puede ser diferente, pero un poco, ¿dónde está el inicio? A ver, decía Sisa, le preguntaba, ¿dónde empieza usted a pensar el proyecto? Y decía, cuando coge una llamada, ya hay un encargo, ¿no? Es bonito porque desde el primer momento uno ya está pensando en cosas, ¿no? La forma de pensamiento de la arquitectura es una forma de pensamiento difícil de comunicar porque es una forma de pensamiento que se produce de un viaje constante de ida y vuelta, una especie de oscilación permanente entre ideas y cosas, ¿no? O sea, uno tiene una idea y automáticamente hace una maqueta sobre esa idea y, digamos, una idea sobre... Vamos a hacer una cosa que hable de la igualdad y la diversidad, por seguir insistiendo en lo mismo, ¿no? Y hace una maqueta. En realidad, esa idea es suficientemente hasta recta para no producir una forma concreta, ¿no? Puede producir muchas formas, ¿no? Muy diversas, ¿no? Cuando uno trata de materializar eso, de repente piensa otra idea, ¿no? Y dice, ¿qué pasaría si jugáramos a la repetición, no? Y entonces te das cuenta que hay problemas de azar cuando lo materializas, ¿no? ¿Y qué pasa si estamos trabajando solamente con el azar? Pues te das cuenta que en el fondo sigue habiendo una necesidad de unas reglas geométricas de repetición o que lo estructuren, al menos que lo estructuren, ¿no? Y una vez que tienes las reglas geométricas que lo estructuran, dices, ¿y qué pasaría si en realidad disolviéramos un poco el concepto de la arquitectura en relación al paisaje, no? Entonces hay como esa especie de movimiento de ida y vuelta constante en el cual lo más sorprendente del pensamiento de la arquitectura es que no se ve como prioritario durante el proceso ninguno, o por lo menos, digamos, si uno trata de hacer una arquitectura con sinceridad en ese mundo que hablamos nosotros de oscilación entre obsesiones privadas y necesidades públicas, uno, cuando empieza los proyectos, trabaja mal las obsesiones privadas, pero las necesidades públicas están ahí, ¿no? Y hay como un movimiento, digamos, de oscilación permanente, ¿no? Entre ideas y cosas, entre obsesiones privadas y necesidades públicas en las cuales si uno es íntegro con la arquitectura casi todos tienen la misma importancia al principio. Pero poco a poco, poco a poco, conforme te vas aproximando al final, cuanto más te acercas al proyecto de ejecución, cuanto más te acercas a confrontar con las necesidades públicas, en el fondo vas moldeando más todo a cumplir, digamos, todos esos requerimientos que vienen dados por la sociedad, que vienen dados por el urbanismo, que vienen dados por la reglamentación de la, digamos, media ambiental, que vienen dados por las obsesiones también privadas de la gente de la calle, ¿no? No se engañó, pero a veces afecta, ¿no? Y yo creo que es bonito aceptar que en esa oscilación permanente entre obsesiones privadas y necesidades públicas, el arquitecto al principio trabaja fundamentalmente con las obsesiones privadas y, por lo tanto, en un mundo más, digamos, intelectual en cierto sentido y conforme a fase del proyecto se va convirtiendo en algo más material y más próximo a satisfacer unas necesidades y a construir unas cosas que tienen unas dimensiones, ¿no? Y es bonito, ¿no? Es bonito esta constante oscilación, ¿no? Otra oscilación interesante es el equilibrio entre lo creativo y lo técnico, entre la optimización versus la invención, la ingeniería y las humanidades. Hace poco terminé un libro sobre el proceso de diseño de Apple en la época del primer iPhone y hablaba de algo muy similar. Apple usaba en su proceso de diseño un marco muy interesante donde separaba heurísticas, por un lado, y algoritmos, por otro. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, las decisiones sobre los gestos, las interacciones y las animaciones los llamaba heurísticas. Y era donde se producía esa conexión que Steve Jobs buscaba entre las humanidades y la tecnología. Por cierto, el libro se llama Creative Selection, es muy interesante, hay muchas más cosas, y lo escribió Ken Cocienda, un programador, diseñador, que fue parte de ese equipo que hizo realidad el iPhone, y que él directamente fue el que diseñó el primer teclado del iPhone. Yo creo que ese lugar intermedio entre lo técnico y lo creativo es el terreno más fértil, es ese lugar interdisciplinar donde surgen cosas nuevas, y es donde el arquitecto se suele colocar. El arquitecto, en el fondo, no es el que optimiza la cantidad de acero que hay en una viga, en el cálculo de estructuras, ni el que calcula cuántos lúmenes van a parar a la mesa de una oficina. Pero en las últimas décadas, esta oportunidad para la creatividad, este espacio, yo creo que se ha reducido. Y esto es mi opinión, porque luego veréis que Emilio no está para nada de acuerdo. Pero yo creo que tiene que ver con la regulación y la búsqueda de optimización de las últimas décadas. Yo creo que la creatividad siempre es infinita, ¿no? Porque en realidad, tú sabes que hay... Cuando juegas al ajedrez, ya sabes que a Marcelo Dusham le gustaba mucho jugar al ajedrez, ¿no? Entonces, cuando juegas al ajedrez puedes jugar con todas las fichas. Cuando juegas con todas las fichas, hay infinitas posibilidades, ¿no? Pero hay un cierto tipo de ajedrez que se juega con una parte de las fichas, ¿no? Curiosamente, Dusham escribió un libro sobre este asunto, ¿no? O sea, y sigue habiendo infinitas posibilidades. Es decir, yo quito fichas, quito grados de libertad o quito elementos que podría decidir sobre ellos, movimientos sobre ellos, y sigue habiendo infinitas posibilidades. Es cierto que el grado del infinito es menor, pero sigue habiendo infinitas posibilidades, ¿no? Yo creo que esto es bastante interesante. La creatividad siempre es infinita. Yo creo que nosotros pensamos que las constricciones, las constricciones son interesantes, son... digamos, hay que explotar la capacidad creativa que tiene la limitación dada por las constricciones o por las limitaciones urbanísticas, medioambientales, etc. Es decir, no solamente es un problema, sino que es una oportunidad. Claro, en esto que decías tú de Steve Jobs, que, efectivamente, es un caso excepcional, ¿no? de percepción de cómo aproximar la tecnología, digamos, y todo el sistema tecnológico que lleva a las personas, ¿no? Digamos, es el punto álgido, ¿no? Los arquitectos nos movemos en un mundo un poco todavía más artesanal, ¿no? Me gusta mucho recordar a esta cita, porque, claro, la gente, muchos arquitectos ligan la arquitectura al arte, ¿no? Piensan que la conexión de la arquitectura y el arte, ¿no? Todos hemos caído en ese momento, incluso todos, a veces, al explicar los proyectos, para explicarlos a la gente, tenemos que hacer alguna comparación con el arte. Pero hay ciertas personas en la arquitectura que hablan que, en realidad, la arquitectura se parece más a la poiesis, ¿no? A la poesía, ¿no? Que tiene una parte, como decía Paul Valerí, Paul Valerí decía que la poesía era una constante excitación, o sea, una constante duda, una constante oscilación entre sonido y sentido, ¿no? Sonido y sentido. Cuando hablabas de esta cosa de los algoritmos y lo heurístico, ¿no? El sonido es lo heurístico, el sentido son los algoritmos, ¿no? En la arquitectura es un poco lo mismo, ¿no? Siempre hay esta sensación de que todo el rato estás trabajando en una especie de, buscando un equilibrio, un equilibrio constante durante todo el proceso, ¿no? Entre el sonido, que es aquello que tiene que ver más con la lírica, que tiene más que ver más con la locura, en cierto sentido, que tiene que ver más con la creatividad y el sonido y el sentido que es aquello que está ligado a las necesidades públicas. Curiosamente, que también se dirigen luego en obsesiones y necesidades también, porque hasta las cosas que parecen necesidades, ¿no? Ante esta situación, digamos, de excesiva normativa, de tal, yo no creo que se pierda la arquitectura. Al revés, se encuentra la poesía y se encuentra la capacidad creativa en cosas mucho más, a veces mucho más sustanciales, ¿no? O sea, que yo creo que, al revés, yo creo que es interesantísimo. Oye, otro punto era, además, antes has hablado del Museo de las Colecciones Reales, que, que al final, yo creo que estaría, sería interesante ver cómo es un proceso, ¿no? completo de, pues, de un proceso creativo de la arquitectura y me parece interesante coger ese, que ha durado, además, muchos años, ¿no? Y que tiene como, entonces, por entender un poco por dónde empieza, cómo empieza el concurso y cuáles son como los puntos más relevantes para ti, ¿no? Que tampoco vamos a contar los 23 años, pero, ¿cuáles son los puntos, así, clave de ese proceso? Hombre, este proyecto es largo. Sí, sí. No. Y ahora, tiene que decir, seré breve, ¿no? Cuando nací, tienes que contar toda tu vida, ¿no? Porque este es un proceso que empezamos, los primeros dibujos son de diciembre del 99, porque se convocó, ellos empiezan a pensar en el proyecto en el 98. Curiosamente, en realidad, se empieza a pensar en el 36, 1936, en la Segunda República, el gobierno de Azaña dicta un decreto por el cual se tiene que construir el museo de las carruajes y armas, porque era, lo que decían, es que había que dar al ciudadano o permitir que el ciudadano disfrutara aquello que había pertenecido a la monarquía, por lo tanto, acercar esta cosa que se había producido con la expropiación de las propiedades de la monarquía, ¿no? Yo creo que es interesante porque empieza en el 36, nosotros empezamos en el 99 y ahora hemos acabado en el 23, ¿no? En realidad, desde el primer momento nosotros planteamos una cosa que es curiosa. El punto en el que está el Palacio Real, que es lo que gesta todo este asunto, es el punto donde empieza Madrid, es el verdadero origen de Madrid, donde estaba la Alcazaba, hispano-musulmana, ¿no? De ahí empieza Madrid y empieza a crecer de forma tangente a ese punto, hacia el este, ¿no? Pero son círculos concéntricos con las distintas murallas, con las distintas cercas, va creciendo de este a este. Hay un eje, digamos, monárquico, que es el este o este, que es uno de los dos palacios, el Palacio Real de Invierno y el de Verano. Hay un eje moderno que sería con la construcción del Prado y hay un eje, digamos, que lo circunvala todo, que son la M30, ¿no? Que es el contemporáneo. Pero lo bonito de esto es que estamos en el punto que es el origen de Madrid, pero por otra parte es un punto que siempre ha estado incompleto. O sea, es increíble, ¿no? Porque se construye el palacio con unos planos de Sacchetti que él dice que tiene que construirse, ampliarse hacia el sur con una extensión y unas rampas que se hacen hacia el Campo del Mono, ¿no? Y eso se va construyendo en el tiempo, pero la extensión hacia el sur se empieza con unas piezas de Segarra y Repuyes, pero no se continúa. Y se queda ese punto entre el Palacio Real, entre la pieza, el ala de Segarra y Repuyes, y la Cuesta de la Vega, se queda con un muro de contención incompleto donde se apoya la catedral, pero un lugar que digamos que es el origen y en el fondo la imagen de lo que es Madrid, porque Madrid, todo el mundo dice que no tiene un icono, perdona, Madrid tiene uno, que es la cornisa de Madrid, que es perfecta, ¿no? Es perfecta. Ahí se queda incompleto. Y nosotros desde el primer momento dijimos, lo que hay que hacer aquí es establecer un sistema de continuidad con lo existente que remate ese punto de la ciudad y que a la vez establezca vínculos con las trazas de Sacchetti, es decir, es la natural extensión del Palacio Real hacia el sur, ¿no? y por otra parte se produzca como un muro de contención que contiene Madrid y que está habitado. Esos son los conceptos que manejamos desde el primer momento, ¿no? En el primer concurso nosotros decimos en la propuesta que se tiene que expropiar un trozo a la iglesia para hacer esa extensión, ese ala a Poniente, piensan que no se puede hacer eso y prácticamente nos califican, ¿no? Luego hay un lío judicial, se convocan un segundo concurso y nosotros presentamos la segunda propuesta porque ya habían hecho una transacción en la cual compraban ese trozo que quedaba y se lo compran a la iglesia. Es decir, ya parecía que estaba hecho para nuestro proyecto y de hecho, así fue y ganamos. A partir de ahí, lo que es más bonito es que nosotros empezamos a construir el proyecto y nos llevamos tres años haciendo el proyecto porque se producen un montón de cambios. Necesitamos una altura mayor para la sala de tapices, necesitamos una cafetería, necesitamos oficinas, necesitamos cosas que no estaban en el concurso y se va cambiando y cambiando y cambiando. Entonces, se empieza la construcción y empezamos con la cimentación y aparece la excavación más grande de arqueología que ha habido, la campaña más grande que ha habido en España. Aparecen las murallas de Madrid en toda su extensión y bueno, realmente es una cosa increíble, y además maravillosa estéticamente. Entonces, de repente nos encontramos que vuelve a cambiar todo porque aparecen esas murallas de una manera que no era como pensábamos que iban a aparecer y a su vez nos encontramos que en el 2008 llega la crisis y dicen, no podemos seguir. Y yo tengo que convencerles de que tienen que seguir porque eso es un muro contenido que está conteniendo el empuje de Madrid. Entonces, conseguimos hacerlo en varias fases. Como conseguimos hacerlo en varias fases, se dilata hasta 2015, pero durante todas esas fases he tenido siete presidentes de Patrimonio Nacional como siete directores de técnicos de Patrimonio Nacional como un montón de arqueólogos, como un montón de personas que han incidido y que cada uno que llega cambie algo. Entonces, lo que es bonito de este asunto es que durante 23 años hemos estado cambiando hasta el final porque al final se ha decidido cambiar un poco el recorrido. Ya no era, al principio era tapices, arte suntuario y el carruajes en las tres plantas, ahora es Trastamaras y Austrias en la primera planta, Borbones en la segunda y una exposición temporal abajo. Y eso ha implicado una entrada por abajo. Y ha habido que hacer una escalera como una de esas que la hemos acabado hace un año, ¿no? O sea, que hemos tratado y lo increíble es que se acaba el edificio, cujo el croquis de 1999, y digo, pero si es el mismo edificio. Exactamente el mismo edificio que estaba incluido en el primer croquis está ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en el fondo nosotros planteábamos un sistema de continuidades. Y aunque hubiera un problema, todo problema era la oportunidad de seguir con esa idea de continuidades, ¿no? Es un proyecto de continuidad, de rematar una cornisa, de establecer, digamos, de rematar esas trazas de saquete y de construir algo que continuara y rematara, ¿no? Que contuviera Madrid, pero sin embargo que tuviera esa condición de discreción para acompañar en esa foto final de Madrid, ¿no? Que en el fondo es el origen de Madrid, ahora estamos en el origen de Madrid, y en la foto final de Madrid. Yo si tuviera que enseñar una foto de Madrid, enseñaría esa foto del Palacio Real del siglo XVIII, de las alas del siglo XIX, de Segar y Repuller, de la catedral que empezó el Marqués de Cubas en el siglo XIX y la acaba en el XX de Checagoitia, y del Museo de las Colecciones Reales del siglo XXI, que quiere ser la pieza más discreta de todas, que simplemente ayude a ponerse todas en contacto para rematar esa pieza, ¿no? Esa idea de continuidad es lo que marca que haya sido posible hacer un proyecto durante 23 años, que hayan cambiado todo el mundo, que me hayan dado todo tipo de órdenes, que hayan cambiado las solicitaciones, y al final el proyecto es exactamente el mismo que veo en el primer croquis. Es emocionante. Claro, tú imagínate que tú fueras alguien que en cada cambio de esos te vinieras abajo, ¿no? Imagínate a alguien que se obsesiona demasiado con lo que... y no es capaz de aprender a disfrutar de ese proceso, ¿no? Claro, yo antes citaba Marcel Duchamp y Marcel Duchamp había una historia que íbamos un día en el avión Luis y yo y leíamos una noticia en medio de las noticias de guerra, ¿está? Una pequeña noticia, pequeñita, que decía Marcel Duchamp dice que ya no quiere volver a jugar con John Cage al ajedrez, ¿no? Una noticia, digo, esto... esto tienes, ¿eh? Entonces te la leyes un poquito... Y entonces venía a decir que Marcel Duchamp, que era un absoluto obseso del ajedrez, ¿no? Jugaba para ganar, ¿no? Jugaba y para la partida había que ganarla porque era muy importante para él, ¿no? Llegar a ese final. Y John Cage, sin embargo, lo que decía es que es que a mí me gustan tanto las fichas y cómo se van moviendo y cómo se van produciendo que en el fondo me quedo fascinado, ¿no? Y yo no quiero jugar para ganar, ¿no? Yo quiero jugar simplemente para disfrutar de las piezas, ¿no? Cuando uno se toma la arquitectura como algo en el cual está disfrutando de todos esos cambios simplemente al final lo bonito es que en ese proceso ha habido un proceso de construcción de un edificio, y ese proceso de construcción de un edificio ha sido tan importante en el fondo para definir lo que es el museo, la galería, las colecciones reales, todo ese proceso como de las propias piezas, ¿no? Eso es lo que es emocionante, ¿no? En el fondo tiene tanta historia, como has dicho tú, y tantas cosas han ocurrido. La más dramática, pues en este caso la desaparición de Luis, ¿no? Que ha sido una cosa tremendamente dramática para nosotros. Pero bueno, cuando lo hemos inaugurado yo lo veía porque a todas y cada una de las esquinas mirando el museo. Ahí también estaba pensando en otro proyecto que a mí me llamó mucho la atención, me dio pena que no se construyese, ¿no? Es verdad que en la arquitectura al final hay proyectos maravillosos que se quedan ahí sin construir y lo tengo siempre grabado en la cabeza cada vez que veo las cuatro torres, que es el sol ese que planteabais como la quinta torre, ¿no? Y que, bueno, se quedó ahí sin poder construirse. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cómo se os ocurrió esa idea? Y luego también, pues, ¿qué significa un poco para ti los proyectos que se quedan así, que se quedan sin hacer? Siempre habrá otras oportunidades, supongo. Bueno, los proyectos que se quedan en el camino, lo primero que se quedan en el camino es un proyecto que se queda en el camino. Las ideas siguen ahí, siguen siendo utilizables para otras cosas e incluso se van transmitiendo, ¿no? Yo creo que nosotros somos muy posibilistas, o sea, tampoco queremos construir tantísimo, ¿no? Somos arquitectos de que desde el primer día Luis y yo queríamos construir doce edificios, que es lo que construimos. O sea, en realidad, Luis y yo construimos... Teníais el número pensado y todo. Sí, bueno, siempre hablamos una docena de edificios. No, decíamos doce, podía ser catorce, pero más o menos construimos doce con algunas pequeñas intervenciones pequeñas, ¿no? Y con mi nuevo socio, Carlos Martínez Albornoz, que ahora tenemos las firmas que se llaman Tuñón y Albornoz, hemos hecho seis. O sea, con Luis trabajé 20 años y te hice doce, con Carlos hemos trabajado 10 años y hemos hecho seis. Yo creo que haremos otras seis más o un poquito... Y en el camino se quedan muchas cosas, ¿no? Lo importante es que en el camino se quedan aquellas que a lo mejor no se tienen que hacer, ¿no? Y no está mal. Yo siempre que una obra no sale adelante digo, bueno, es que a lo mejor no había que hacerla. O sea, que soy muy optimista en ese sentido, ¿no? Entonces, este edificio del Sol Canón era una apuesta muy grande de la Comunidad de Madrid de hacer un gran centro, digamos, un gran centro de convenciones, ¿no? Era para hacer un auditorio de 5.000 personas, que ya es... Sí, sí, que era enorme. ...inconmensurable, que para un... A partir de 2.000 siempre hace falta poner acústica asistida, ¿no? O sea, que ya es algo que en el mundo de la música, por ejemplo, está muy mal visto, ¿no? Ya que ya no es lo mismo, ¿no? De las convenciones, ¿no? Porque tú lo que tienes que hacer es oír en el mundo de la música, pero si es con acústica asistida parece que hay truco, ¿no? Entonces, por eso los auditores son de 2.000, 2.500, está ahí ese límite. Pero esta había que hacer uno de 5.000, ¿no? Era una piedra muy, muy, muy importante, muy grande, ¿no? Y tenía esta cosa bonita también de rematar un sitio de Madrid que siempre estuvo incompleto, ¿no? Esas cuatro torres siempre se quedaron ahí un poco... Parece que el planeamiento urbanístico por lo que se hicieron cuatro torres era bastante naif, por lo que tengo entendido. O sea, el momento que se decide poner ahí cuatro torres se pone de una manera casi sin un plan tan estudiado como debería haber sido y siempre quedó como un trozo de Madrid inacabado, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos parecía que ayer hay una pieza que tuviera un cierto sentido de humor con el lugar, ¿no? Y que hablara casi de un gran sol en el que se está viendo el atardecer de esas torres que detrás de esas torres nos hacía gracia, ¿no? Es un proyecto que yo creo que creció tanto en el proceso que era un poco absurdo. O sea, lo tengo que decir. He crecido mucho el programa. Esos cambios fue a más, a más y cada vez más caro y cada vez más caro. Y seguramente no lo ha necesitado la Comunidad de Madrid. Prueba de ello es que no se ha hecho y no ha pasado nada. O sea, que no debía ser tan esencial para la Comunidad de Madrid. La idea era bonita porque era divertida, ¿no? O sea, ya he de confesar que tenía... Estamos haciendo otro proyecto que tenía un edificio circular. Estuvimos tanteando varias cosas y alguien dijo el estudio que creo que fue Carlos Martínez Albornoz por eso. Oye, si le ponemos esto aquí detrás y pusimos la maqueta que era horizontal la pusimos en vertical y nos pareció que quedaba muy bien y ahí empezó, se catalizó todo eso. Esta cosa de las ideas y las cosas, ¿no? En este momento fue más una cosa que se generó luego una idea, ¿no? La idea del sol, pero era una cosa que era un objeto circular que teníamos de otra maqueta encima de la mesa. Sí, sí. Oye, y volviendo a la universidad que, bueno, lo que decíamos es que está siempre muy unido a la práctica, ¿no? El enseñar. ¿Y qué papel, qué importancia tiene para ti dar clase? ¿Tú podrías hacer arquitectura sin dar clase o es algo que va junto ya? Yo no, porque yo ya, digamos, soy un viejo profesor, ¿no? Ya soy de los mayores. Nunca pensaste que ibas a ser el mayor de la escuela de arquitectura y ahora ya los de 65 años ya somos los mayores, ¿no? Ya estamos ahí en la puerta de salida, ¿no? Nos quedan dos años o cinco, depende de lo que elijamos en nuestra carrera profesional académica para salir, ¿no? Pero bueno, yo no entiendo hacer arquitectura sin la academia, ¿no? Porque la academia es el lugar donde se producen las ideas, donde se elaboran, donde se cuecen a fuego lento, ¿no? Preparando la entrevista estuve revisando una charla de Emilio que tenía una parte muy interesante. No me acuerdo cuál era la charla, pero hablaba de Lina Bovardi que es una arquitecta mítica italiana, pero que después desarrolló todos sus proyectos en Brasil y explicaba cómo cuando se fue a Brasil se llevó un único cuadro. Un cuadro que era un cuadro de su padre donde se ven varios animales que se escapan por una grieta en un muro de una especie de zoo. Y da la sensación que es el momento en el que empiezan a definir su propio camino. Dejan atrás las disciplinas, dejan atrás los referentes. Una especie de camino del artista cuando dejas o llegas al final del camino del héroe. Y Emilio explicaba que cuando falleció Luis Moreno Mansilla, que era su socio, compañero, amigo, en todo lo que habían hecho hasta entonces, él se había sentido un poco así. Se había sentido primero muy triste, pero luego pensando en que tenía que trabajar y definir ese nuevo camino. Bueno, en el momento de desaparecer Luis, la verdad es que nos quedamos destrozados en la oficina, en la familia, porque éramos como hermanos, en una relación muy próxima. Habíamos estado 20 años juntos en la oficina y 10 con Moneo. Habíamos estado mucho tiempo trabajando juntos. Y yo me quedé con una sensación de orfandad. Yo creo que Luis y yo nos complementábamos mucho. Él había nacido el 1 de julio y el 1 de enero. Éramos opuestos en el zodiaco. Era una cosa divertida porque siempre decíamos estoy de acuerdo contigo pero por distintos motivos. O al revés, estoy en desacuerdo contigo por las mismas razones que tú lo defiendes. Era una especie de broma personal que teníamos, que en el fondo quería decir que podíamos hacer algo los dos juntos aunque estuviéramos en diferentes posturas. Eso era interesante. Y bueno, la desaparición de Luis me deja a mí huérfano y bueno, me planteé incluso dedicarme solamente a la ausencia. Y bueno, ya hemos hecho las 12 obras que habíamos prometido. Pero bueno, había también una cierta responsabilidad con la gente de la oficina de seguir acabando y de acabar las cosas que se habían quedado. Entre otras colecciones reales y Helga de Alvear, que no era poca cosa el Museo de Helga de Alvear, que no era poca cosa el conjunto. Así que decidimos seguir para adelante y efectivamente yo no tuve tanto la vocación, o sea, cuando había hablado de esta cosa de Lina O'Barris, que es muy gracioso, el cuadro del padre, porque es un circo y hay una grieta del muro y salen los animales y huyen del circo, pero estaban todos como muy contentos a descubrir el mundo. En realidad, a mí me tocó eso mismo, pero sin irme tan contento. Ir un poco con tristeza y decir, bueno, pues ahora tengo que recorrer un nuevo camino mientras acabo estas cosas que son propiamente de Luis y mía. tenemos que acabar lo que tenemos entre manos y ver. Y en el camino, pues bueno, yo creo que hemos, con Albornoz, con Carlos Martínez Albornoz, hemos generado una nueva forma de entender las cosas, digamos, un poquito diferente, que es heredero de Mansilla y de Unión, pero a la vez tiene que ver con una actitud un poco más medida, ¿no?, en cuanto a la dimensión dentro de los edificios. Estamos trabajando en edificios en una escala más ajustada, también con una cierta condición de anonimato un poquito mayor, ¿no?, y de construir una arquitectura más próxima a las personas, ¿no?, menos icónica, en cierto sentido, y yo creo que estamos muy contentos. Vamos, hemos producido también seis obras que yo creo que hacen un conjunto bastante interesante. Estaba pensando en cómo preguntarte por el futuro, ¿no?, la arquitectura un poco, por entrar ahí un poco en esa dinámica, y me acordaba de una entrevista que hice a Carlos Barrabés, que habla mucho de innovación y tal, y hablábamos sobre el futuro del trabajo, ¿no?, un poco, pues, todo esto del remoto y cómo ha impactado, ¿no?, en que las ciudades también cambien el trabajo desde casa y cómo eso, pues, tiene cierto impacto en la arquitectura, ¿no?, y él hablaba de cómo ese trabajar en remoto, aunque parezca ahora que no está pasando tanto, va a acabar llegando con el tiempo, ¿no?, y que las actividades sociales, como que vamos a dejar de desarrollarlas en el trabajo, que parece que, pues, mucho, la mayoría de la gente, al final esas relaciones se producen en lo laboral y se buscarán otros lugares donde se desarrollen esas relaciones, ¿no?, y serán lugares diferentes y la ciudad tendrá otros sitios donde vamos a relacionarnos en vez de solo a trabajar, ¿no?, y explicar un poco esos cambios. No sé, ¿tú cómo ves el futuro de la arquitectura? ¿Podría ser por este camino o podríamos explorar el camino de la industrialización, el camino de...? Hay varios caminos posibles. La arquitectura es una disciplina muy lenta, ¿eh? Cuando a veces la gente habla de tecnología, del futuro, y tal. O sea, yo llevo yendo a hablar de edificios inteligentes desde hace 20 años y todavía no los veo que sean mucho más inteligentes que los edificios que construían los romanos hace 2.000 años. O sea, es una paradoja, ¿no? Nuestro mundo todo el rato tiene, como todos los mundos, esta condición pendular que se pasa de lo tecnológico a lo tradicional y, vuelta a empezar, tenemos esa oscilación porque, en el fondo, la arquitectura tiene esa doble faceta, ¿no? Por una parte, el espacio que necesita una persona para trabajar puede ser muy parecido al taller de un pequeño artesano de la época de los romanos. O sea, no tiene por qué ser mucho en cualidades concretas, ¿no? Altura, dimensiones, etcétera, ¿no? O sea, que eso es bonito ver que la arquitectura evoluciona con la tecnología mucho pero también tiene un pozo muy fuerte, ¿no? Que lo ancla a ciertas convenciones, ¿no? Y que yo creo que es interesante, ¿no? Hasta los arquitectos más radicales contemporáneos que hacen los espacios más raros acaban reconociendo un cuarto, acaban reconociendo una puerta y acaban reconociendo una ventana. Nos guste o no nos guste, o les guste o no les guste a ellos, ¿no? Que seguramente no les guste aceptarlo, ¿no? Y eso es así, ¿no? Por lo tanto, el futuro de la arquitectura yo creo que pasa por aceptar que el movimiento es muy lento. El movimiento es muy lento. Efectivamente, el COVID nos ha hecho, el periodo del COVID nos ha hecho todos repensar un poco cómo debería ser la vivienda. Por ejemplo, yo creo que ha sido absurdo este movimiento que se ha producido desde el siglo XIX que es la optimización de la vivienda mínima, ¿no? Como algo cuando tú dices vivienda mínima, optimización de la vivienda mínima, a todo el mundo en la arquitectura le parece que es una cosa estupenda porque es de la tradición del siglo XIX, del siglo XX, la modernidad, etc. Pero es que a lo mejor no hay que optimizar en espacio, a lo mejor hay que optimizar en precio, ¿no? A lo mejor hay que hacer más espacio por menos dinero, ¿no? A lo mejor yo creo que las casas las hemos hecho demasiado pequeñas, creo que las casas tienen que tener espacios que no sirven para nada, que tengan ese grado de ambigüedad que había antes, un pasillo un poquito más ancho de lo normal donde se puede jugar al fútbol, una terraza un poquito más grande de lo normal donde en realidad se puede uno dormir la siesta, ¿no? O espacios donde uno puede trabajar, ¿no? Y lo mismo en las circulaciones comunales, ¿no? O sea, que las circulaciones de los edificios de vivienda deben de diversificarse. Antes había espacios, vestíbulos, sitios donde la gente se reunía, patios donde los niños jugaban. Oye, pues ya entraríamos en una fase final con preguntas más rápidas que suelo hacer a todos los invitados que son preguntas, a ver, son rápidas, pero no significa que tengas que responder rápido, ¿eh? La primera tiene que ver con ¿cuál es el libro que más has regalado? Bueno, Paul Auster en general he regalado mucho, ¿no? Porque siempre es un lector fácil, pero en realidad lo que he regalado mucho es el Bruno Zevi saber ver la arquitectura a los estudiantes, ¿no? O sea, a gente joven que iba a empezar la carrera. O sea, casi toda la gente que me decía que me decía que me decía que era un libro bueno, casi de comunicación, ¿no? Casi un poquito de divulgación, pero que te metía y te das cuenta si eso te interesaba o no. O sea, que para mí saber ver la arquitectura de Bruno Zevi sería el libro realmente más importante. Ese es uno bueno, sí. Lo pondremos ahí en las notas del podcast. La siguiente pregunta tiene que ver con con el aprendizaje. Si pudieras tener acceso al mejor experto o profesor de algo, al número uno mundial que te pudiese enseñar algo, ¿qué sería? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué me gustaría aprender a mí? Si tuvieras acceso al mejor profesor de algo ¿qué te gustaría aprender a mí? Me seguiría beneteciendo pintar, ¿no? Al mejor profesor de pintura, ¿no? Me gustaría, la verdad. Y ya vamos con la última. Bueno, primero, darte las gracias porque ha sido muy interesante. Hemos tocado muchos temas que yo creo que a la gente le van a gustar mucho. Y vamos a ir con la última de todas que es ¿quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué? Es que es una palabra que no la... que no le dé mucha importancia, ¿no? Podría pensar en los Beatles, ¿no? Podría pensar en... Ay, wey, wey, ¿no? Ay, wey, wey, quizás. Podría pensar en... en Paul Auster también, ¿no? Es un artista, un escritor exitoso, ¿no? Podría pensar en Rafael Moneo, ¿no? También en esta serie, ¿no? Pero en realidad, para mí la palabra éxito lo que me lleva no es tanto a pensar en una persona, sino a pensar en algo en lo que no estoy muy interesado, ¿no? Algo... que pienso que... que es algo con lo que a veces tienes que convivir pero que no es muy interesante, ¿no? Es más interesante otras cosas. Esto ha sido Intercambio Iónico. Y si te ha gustado, puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. O mejor, cuéntaselo a todos tus amigos y compártelo en redes. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com además de los episodios recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Gracias a Mendes Saltaren, a Dani y a Jorge por dejarnos su oficina para grabar este episodio y, por supuesto, gracias a ti por escuchar este episodio. Y ya sabes que puedes encontrarme en Twitter en arroba ION cuervas con V y M al final y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast.